y ahí arrancamos ahora sí estoy J ahí está Polar dame un segundito hoy estamos tratando de arrancar la conferencia en vivo en YouTube y arrancamos con la conferencia a ver Rodrigo ahora estás ahí está estoy arrancamos entonces con el orden que teníamos pre antes adelante Rodrigo que arranques vos Rodrigo que arranques vos decíamos bueno no Polaco arrancamos con vos entonces dale bueno arrancamos no sé si está Diego me escuchá buen día ¿cómo te va? sí buen día ¿cómo estás? Diego te quería consultar más allá de bueno de cómo está viviendo esta situación digamos se dio una situación muy particular de un parate tan largo nunca el fútbol argentino argentino tuvo un parate tan largo vos sos un jugador de ya 35 años y hay muchos jugadores de tu edad que están en esa misma situación ¿crees que va a ser más complicado que esto no sé si es un castigo pero que le va a costar más a esos jugadores de ya edad avanzada que a los más chicos que me lo va a llevar a algún tiempo más de preparación? Depende porque por ahí al tener un poquito más de edad quizás te hace ver las cosas de otra manera y el cuidado es un poquito más específico sabés que te va a costar un poco más por lógica pero vamos a tener todo el mismo tiempo y en ese mismo tiempo te va a tener que adaptar a la circunstancia de lo que nos toca vivir hoy en día después realmente una respuesta concreta te puedo decir que sí que nos va a costar pero a lo mejor después en el momento de que inicie el torneo a lo mejor no notás una diferencia o sí yo creo que como te digo tenés una ventaja al conocer cómo cuidarte el cuerpo un poquito más que cuando sos joven a veces cuando sos joven como no tenés tendencia a engordar o no te das cuenta de que vos tu cuerpo tu metabolismo cambia por ahí te descuidas un poco más en cambio cuando sos grande tenés un cuidado especial lo que pasa que después bueno hoy día los entrenamientos son muy diferentes porque tuvimos como decía bien usted tuvimos mucho tiempo parado y eso no sin conexión a internet No, no sé Diego Diego, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí yo los escucho ¿ustedes me escuchan? Ahí está perfecto ahora sí ahora sí bueno sigue entonces Alejandro no sé tiene que prender el micrófono ahí le avisamos ahora ahora vuelvo la pregunta la pregunta Diego mi nombre es Alejandro Cachari es de la del estilo de Elvio digamos ¿qué sensaciones tuviste en este regreso después de tanto tiempo? ¿qué cosas extrañas? más que nada ¿qué mensaje te dio el físico después de tanto tiempo de parate más allá de las cosas que hayas podido hacer vos personalmente durante este tiempo? ¿qué tal Alejandro? buen día mira la realidad que el cuerpo te va respondiendo acorde a lo que le vas dando hoy en día los entrenamientos son intensos son de mucha intensidad y eso te ayuda que bueno que el cuerpo te vaya respondiendo de la manera más rápida uno en la casa hacía un trabajo pero te das cuenta que no es lo mismo no es la misma realidad que venir a trabajar al aire libre con espacios abiertos con una metodología de trabajo diferente a la que veníamos haciendo y eso te va modificando también a la hora del como decía le decía antes a tu compañero el cuidado del trabajo eso te va llevando a ir modificándote y tratar de adaptarte lo más rápido posible obviamente como decía antes el tiempo de haber estado parado fue mucho y el tiempo de volver a empezar es poco entonces creo que tenemos que tratar de adaptarnos lo más rápido posible después a la hora del juego el técnico tomará su decisión y verá quién está bien y quién no bueno estamos indagando obviamente en este campo de las videoconferencias en la que Ale acaba de preguntar Rodri Mendoza no estás estás ahí si no sigue Vanessa adelante Vanessa ¿estás? sí sí buen día Diego siguiendo por esta línea quería consultarte si de alguna manera sentís que se te truncó una parte importante porque ya van varios meses sin poder jugar desde los últimos años de tu carrera lo que pasa es que se le pasó a todos por este momento no es que fue a uno solo sino que por hecho de la pandemia viste a todos nos pasa esta situación de que se te acorta el tiempo por más que te falten 10, 15, 20 años o te falten 2 años a todos se te acorta el tiempo y ese tiempo no se recupera obviamente que hay que tratar de avanzarlo de la mejor manera posible para que si se puede prolongar la carrera se prolonga y si no tratar de disfrutarlo lo más que se pueda Diego Javi Gini de Japín Esport te saluda quería quería preguntarte puntualmente si habías hablado con Kili González si te había pedido algo especial por ser uno de los referentes por ahí del equipo si ya te dijo exactamente de qué manera pretende que jueguen buen día Javi mirá la realidad que si hablamos porque es la lógica la charla que teníamos que hacerlo con cada uno que creo que la ha hecho referente como tal no me siento ni tampoco creo que sea así en el plantel si por ahí un poquito mucho más de experiencia que por ahí de los chicos porque es un plantel joven hoy en día tenemos un plantel de muchos chicos jóvenes que van van asomando sus primeros pasos y hay que tratar de orientarlo o ayudarlo en lo que lo que se vea posible siempre tratándole de darle el mejor ejemplo y bueno lógicamente con eso tiene que ir de la mano con el cuerpo técnico que son los que nos van a orientar a lo que ellos buscan lo que ellos necesitan para el funcionamiento del equipo si bien hoy todavía seguimos trabajando muy distanciados vamos buscando tratando de darle la forma de lo que quiere el técnico Buen día Diego si bien está claro que este parate afecta a todos los equipos por igual quería preguntarte si a ustedes y a Central le afecta un poquito más por el hecho de haber cambiado de entrenador y de tener que adoptar una idea de juego nuevo que es esta la de Kili que imagino será distinta no sé si mejor o peor pero distinta a la de Diego Coca Buen día Rodrigo sí no creo que nos afecte yo siempre digo que un cambio de técnico es un cambio de aire y todos se renuevan con expectativas nuevas porque tenés que demostrarle al margen de que uno trata de demostrar día a día con su trabajo tenés que demostrarle a dar un técnico entonces se duplican los esfuerzos se duplican la energía para tratar de estar a la altura de lo que quiere el técnico y obviamente que en este tiempo como decía recién que va a ser creo que poco entre comillas tratar de tomar la forma de que la quiere dar el técnico eso va a ir siendo con los trabajos día a día pero como te digo hoy todavía seguimos con mucha distancia y es un poco complicado a la hora de tratar de formar ese esquema que por ahí quiere el técnico Hola Diego buen día si bien son entrenamientos atípicos ¿qué entrenador encontraste hasta aquí en Kili González? Buen día es intenso con mucha intensidad que creo que como fue su carrera que fue con intensidad con mucha con mucha dinámica y obviamente que yo siempre digo que como uno vive uno trata de después a la hora de trasladarlo a la cancha y hoy en día tenemos un técnico que ha sido un referente a la hora de estar metido adentro del campo de juego de tener mucha orden táctico de tener una dinámica en el juego muy importante y bueno creo que él la quiere plasmar en nosotros pero como te digo hoy nos falta todavía trasladarlo a la cancha hoy es todo físico muy poco de pelota y eso se complica a la hora de tratar de plasmar lo que quiere el técnico Miguel Pizano Sí, buen día digo Miguel Pizano de la agencia TELAN ¿Cómo te va? Te quería preguntar en principio se vino un torneo sin promedio sin descenso a priori con menos presión para los jugadores para los hinchas para los dirigentes te quería preguntar tu mirada al respecto si es mejor porque pueden jugar un poco más suelto si vos preferís jugar con esa presión bueno que me cuenten no sé si lo hablan entre ustedes ¿Qué opinas de todo este nuevo escenario que le toca al fútbol y a la sociedad en general? Miguel ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Buen día Es raro es raro porque tampoco lo sabemos muy determinados si vas a ir así o no porque la realidad que no se dictamina que en Argentina si se dice que se va a hacer esto se va a plasmar durante todo el año es muy cambiante es muy poco poco estable y eso no te lleva a que vos te confíes de que a lo mejor bueno no se va a jugar con el descenso podés darle lugar a los chicos y jugar más relajado yo creo que en el fútbol no te podás relajar nunca porque es mi manera de vivir no me puedo relajar nunca y más en Argentina como le decía recién es muy difícil relajarse porque Argentina no tiene una estabilidad en nada entonces llevándolo a la parte deportiva es muy difícil que creo que ya se quede para siempre esto de no jugar con descenso y de que los equipos puedan plasmar a futuro es muy complicado pero bueno si se da esta parte del año y se puede dar la posibilidad de que muchos chicos del club porque uno también ha sido chicos se puedan tener las oportunidades bienvenido sea porque es un crecimiento tanto para los chicos para el club para la gente de ver jugadores nuevos jugadores frescos a los cuales lógicamente que le van a tener que tener su paciencia como en todo y darles el tiempo necesario para que bueno ya se empiecen a formar en primera división al margen de que yo siempre digo que cuando uno empieza en un plantel de primera ya no es más chico ya pasa a tener otras responsabilidades no presiones porque creo que el jugador de fútbol no tiene presiones sino que si tiene responsabilidades y las tiene que tratar de acatar de esa mejor manera como le decía antes a tu colega es difícil a veces cuando sos chico y te largan de cero en un lugar entonces uno que tiene un poquito más de experiencia con el apoyo del cuerpo técnico y alrededores es tratar de orientarlo en lo mejor posible hola Diego ¿cómo te va? Fernando Linshardi de TNF Noticias ¿cómo te va? Fernando buen día ¿cómo estás? bien bien muy bien bueno y ahí ya abrió la puerta el Kili en el sentido de lo que decías recién con Miguel para que vos desde tu experiencia seas un poco una de las guías el propio Kili lo ha dicho ¿no? los chicos tienen que apoyarse en los referentes ¿ya está la puerta abierta para que Novaretti marque una línea? no sé si una puerta abierta si una posibilidad de que porque yo siempre digo esto va de acuerdo a cada uno hay veces que algunos necesitan de un consejo y hay veces que otros no y a veces necesitan el consejo de otro punto de vista no siempre del lugar donde uno trabaja entonces eso uno está abierto a escucharlo a los chicos y tratar de darle el mejor consejo posible porque uno cuando fue chico en mi caso particular siempre traté de apoyarme en la gente que estaba al lado mío y que era grande y que te daban un consejo de orientación a veces ubicándote de vuelta a tu hogar porque muchas veces cuando subís a primera se te elevan los pájaros y si no tenés gente que te acomode y que te pongan los pies sobre la tierra se torna difícil y creés que ya tocaste el cielo y que ya estás en primera y yo siempre les digo a los más chicos llegar a primera no es difícil lo más difícil es mantenerse entonces para mantenerse uno en primera tiene que tratar de tener los pies sobre la tierra mantenerse de la misma manera que cuando subió que si subió fue porque las cosas las hizo bien antes y no tiene que relajarse ahora por eso le decía a tu colega relajarse en el judo es muy difícil y obviamente como te comentaba recién con el Kili hablamos de estas cosas de que los más grandes le podamos dar un empujón a los chicos para que se puedan orientar para que puedan apoyarse nosotros en lo que les hagamos falta y obviamente nosotros tratar de brindarles el ejemplo porque una vez uno puede decir un montón de cosas pero si no lo plasma o no le muestra el ejemplo o el camino es muy difícil que te lo sigan eso pasa yo creo que en la casa en la casa misma uno tiene que demostrar el ejemplo y no solamente decirlo Diego buen día Mariano Zaguinetti te saluda ¿cómo vas? buen día Mariano ¿cómo estás? Diego hace más o menos un mes Jeremías nos contaba en una conferencia también por acá de la necesidad que tenía él de volver a encontrarse con la pelota en la cancha con ustedes también ¿a vos te pasó en algún momento de todo este parate de la necesidad de salir o nunca sentiste el encierro de alguna manera? lo que pasa es que en toda mi carrera nunca le encontré la pelota entonces es difícil no, mentira el tema sí, la verdad que es complicado es complicado porque bueno en un par de charlas que me tocó hacer por radio por esto de lo raro del zoom de no poder verlo a ustedes personalmente es muy difícil a veces encontrar el lugar en tu casa y estar habituado a jugar al fútbol y no poder hacerlo de un día para el otro es rarísimo es algo que pocas veces me había tocado vivir y hoy en día volver a la cancha volver a disfrutar del aire libre volver a poder tocar una pelota es como que volviste a nacer como que te renueva las energías te renueva las expectativas y te das cuenta el valor que tiene realmente el hacer esta profesión en tratar de cuidar esta profesión como tal Diego buen mediodía para todos los colegas buen día consulta ¿qué análisis hacés de lo que fue la campaña de central de Diego Martín Coca de mediados del año pasado cuando vos llegaste a central hasta el partido con Colón de Santa Fe donde el Canallo sufrió una derrota dura en el estudiante de Arrojito? mira buen día la realidad que había empezado de una manera pareja por así decirlo con varios empates con buenos a veces pasajes de fútbol con buenos partidos que se había merecido un poquito más después se mejoró el equipo llegó a varios triunfos consecutivos en lo cual el equipo había tomado la forma que por ahí el técnico quería había plasmado ya lo que quería en el juego al margen de que a veces si se daba lo que uno quería hacer y otras veces no pero si se daba el resultado que era importante y después cuando llegaron las vacaciones de verano que fue la parte de diciembre el equipo volvió a bajar del nivel a sumado eso se fueron jugadores que eran importantes para el plantel que eran titulares y que marcaban un rumbo llegaron jugadores nuevos que se tuvieron que adaptar y bueno lamentablemente el inicio del torneo en enero no había sido de la mejor manera había sido con muchos altibajos sacando resultados a veces hasta con fortuna del lado nuestro y después se terminó viendo lo que en realidad nos había pasado que el equipo no había funcionado bien en el último inicio del torneo hola Diego como estás como defensor y por convivir constantemente con el delantero crees que es necesario para el plantel sumar la tranquilidad de la experiencia en la zona de definición o es un rol que pueden cumplir los juveniles del club buen día Mariano eso es es relativo es relativo porque hoy te puedo decir que la experiencia te ayuda pero después a lo mejor el ritmo de juego no te da para que juegues y a lo mejor los podés ayudar a los chicos pero desde otro punto de vista desde otro lugar pero siempre creo que la experiencia ayuda al margen de que esté dentro de la cancha o esté fuera ¿por qué? porque a veces cuando sos chico solventás la inexperiencia con correr y después cuando sos un poquito más grande te das cuenta que con solamente posicionarte o solamente acomodar mejor el cuerpo le ganás un tiempo pero te vuelvo a repetir sería ilógico que yo te dijera que sí sirve o que no sirve sí creo que es útil a la hora de que esté dentro o fuera de la cancha sí es importante dentro del plantel para que te ayuden a lo que decía antes a tu colega acomodar en muchos aspectos que a veces cuando sos chico yo siempre digo te enseñan a ser jugador de fútbol no te enseñan a otra cosa más que ser jugador de fútbol entonces los aspectos alrededor de la vida los más grandes te lo pueden llegar a acomodar y eso te ayuda a que a la hora de llevarlo a la cancha te sea mejor Diego buen día te mando un trabajo no estoy en video porque tengo una dificultad de la conexión pero a ver si me recibís bien acá Rodríguez quería consultarte más que nada primero la preocupación habías contado que había terminado escucho al perro quiero contar cómo fue esa historia la pudiste estar qué pudiste hacer en el periodo para la pandemia si confirmaste esto sabías que mandaba se ha confirmado eso y cuánto te solucionó no volver a entrenar en tu familia ¿no? ¿qué haces Rodríguez? buen día si la cucha del perro la uso yo para dormir mi señora me echó de la casa ya no me aguanta más así que gracias a Dios que volvimos a entrenar que estoy de vuelta acá en el club que no estoy más en mi casa porque ya no me aguantan más no me aguantan más la cara de traste que tengo el mal humor no, mentira la verdad que sí el hecho de la cuarentena ayuda a muchas cosas en lo familiar creo que a todos nos ha hecho reinventarnos en la familia en el hogar en darnos cuenta del gran valor que tiene la familia pero como decía antes la verdad que da mucho más valor a la hora de valorar el trabajo que uno tenía y que a veces no le daba la importancia o no le daba el valor de lo que uno hacía y hoy en día te das cuenta que las dos cosas son importantísimas para el día a día de uno para la vida de cada uno de nosotros tanto ustedes en su trabajo como en su vida cotidiana y en nosotros lo mismo el hecho este de haber estado cuatro meses cinco meses la verdad no tengo el tiempo justo pero valoramos muchísimo el poder estar al aire libre al margen de que haya un frío de loco te da gana de venir y eso eso es lo lindo eso es que renueva las energías para uno estar de nuevo en este deporte bueno muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a todos los colegas por haber estado presentes bueno aquí ha terminado la conferencia Diego Novaretti será hasta en los próximos días cuando seguramente tengamos voces de algún otro protagonista les dejo un abrazo grande y será hasta la próxima abrazo grande hasta luego Diego gracias chau 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 gracias chau 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 chau